Hola amigos, ¿alguna vez nos hemos preguntado cuál es la diferencia entre whisky y whisky? Acá te lo contamos. Los diferentes países del mundo productores de esta bebida lo escriben de manera diferente. En Escocia, Canadá y Japón se escribe whisky, mientras que en Estados Unidos e Irlanda se escribe whisky, es decir, una E antes de la I. Entonces, la pregunta es ¿por qué los irlandeses y los americanos lo deletrean como whisky? Bueno, para responder esa pregunta necesitamos viajar en el tiempo hasta 1870. Durante ese tiempo el whisky escocés no era de alta calidad y excelencia como lo conocemos hoy por hoy, por lo que las destilerías irlandesas buscaron una manera de que la gente diferenciara su whisky al whisky escocés. Gran parte de la exportación irlandesa era a Estados Unidos, por lo que para evitar confusiones con el whisky escocés, los irlandeses comenzaron a agregar una E para que sus botellas dijeran whisky irlandés. Además, en esa época muchos inmigrantes irlandeses comenzaron a destilar en Estados Unidos, lo que provocó que la palabra whisky se extendiera rápidamente en este país, adoptando este término y lo ha seguido usando desde entonces. Ahora la pregunta es si el whisky irlandés y americano saben igual que el whisky escocés. De acuerdo a la Scotch Whisky Association, el whisky escocés debe seguir varias reglas para ganar su nombre. Toda la producción y el proceso de maduración debe realizarse en Escocia y el whisky debe madurar en roble durante un mínimo de tres años y pueden usar barriles usados. Al igual que el whisky escocés, el irlandés debe madurar legalmente durante al menos tres años y generalmente no usan turba, lo que elimina el sabor ahumado que se encuentra en muchos whiskys escoceses. Además de usar cebada malteada y no malteada, y una gran mayoría se someten a un proceso de triple destilación que le da al whisky un sabor y un final mucho más suave. El bourbon debe elaborarse con mínimo de 51% de maíz y el resto de la mezcla se compone de otros tipos de granos. Siempre se envejecen por regla en barricas de roble nuevas carbonizadas para darle un sabor distintivo y como regla debe pasar mínimo de dos años de añejamiento. Si te gustó este video, déjanos saber en los comentarios y si te gustaría que conversáramos acerca de otros temas relacionados con el mundo de los espirituosos.